Sí, ha sido un resultado justo. Es cierto que hemos tenido ocasiones para haber llevado el partido más tranquilo, pero bueno, ha sido así, el equipo ha estado bien y al final, con 1-0, puedes sufrir. Además, dos balones al palo también, ¿no? Sí, pero lo importante es eso, que el equipo ha llegado, que ha generado ocasiones y eso es importante. Yo creo que en eso contento y sobre todo un primer tiempo que hemos estado muy bien ordenadas, con un equipo que viene una situación difícil también. Y luego la segunda parte, pues bueno, ha estado el partido un poco más abierto, ya nos han presionado más arriba y lo bueno es que hemos llegado, pero bueno, no hemos podido matar el partido y al final estás con los nervios de sufrimiento. Lo que están aprendiendo un poco también es a sufrir, ¿no? Porque comentaban que el partido de Vigo fue muy parecido al de hoy. Sí, sí, a ver, es un equipo que trabaja muy bien, ya se les ve entre semana y también en los partidos, ¿no? Saben que el resultado está ahí y son jugadoras que trabajan, son fuertes y están sufriendo y saben llevarlo a eso. Una victoria, como comentábamos, ¿no? También para, después del triunfo de Vigo, pues para cimentar un poquito, ¿no? Esa escalada en la clasificación. Sí, sí, la verdad que es importante, ¿no? Sobre todo, pues bueno, seguir ahí partido a partido, ¿no? Sacando puntos, de momento pues estamos con la puerta cero, que también es importante. Y vamos a ver, ¿no? Si podemos seguir sacando puntos para nuestro primer objetivo, ¿no? Que es quedarnos en la categoría, ¿no? En el segundo tiempo, al final, Carlos, también se ha notado un poquito el cansancio de las jugadoras, ¿no? Sí, sí, al final es un horario dos y media. Hoy no se ha hecho un día espléndido, ¿no? Y al final, pues son partidos donde se trabaja mucho, se corre mucho y las jugadoras se notaba el cansancio, pero creo que han estado bien. Lo que se ha visto quizá desde fuera, Carlos, es que las jugadoras han estado más cómodos hoy aquí en Bolúe que en el partido anterior en Fadura. Bueno, son diferentes campos, ¿no? Pero yo creo que Fadura también, si tuviéramos que jugar la liga, al final te harías, ¿no? Creo que el otro día también el primer tiempo hicieron muy bueno, incluso el segundo por ratos, ¿no? Pero también jugábamos contra un equipo de primera división y, bueno, también el día del Getafe creo que hicimos un partido bastante completo, sabiendo que el Getafe es un equipo potente, pero bueno, ahora pues adaptarse aquí y ya está. Lo que está claro es que en esta categoría tampoco te puedes dormir, ¿no? Porque han llegado muy poquito a ellas, pero en una que han llegado no han estado a punto de empatar. Sí, sí, no, está claro que los resultados cortos tienen eso, ¿no? Al final te pueden llegar una también y hacer gol, pues no lo han hecho, pero bueno, lo importante es eso, ¿no? El trabajo que voy a hacer. Y como decías, ¿no? Quizá lo importante o quizá pudiera ser preocupante que el equipo no llegase, pero el equipo llega a generar ocasiones de gol y, como bien dices, pues alguna de estas que no están entrando terminarán entrando. Sí, sí, eso, bueno, yo eso no me preocupa, ¿no? Yo lo que más me preocupa es eso, ¿no? Que estén bien en el campo, que trabajen, que estén ordenadas y luego pues las cosas ya van saliendo, ¿no? Al final ya iremos metiendo goles si llegamos así, pero bueno, no es un tema que me preocupes. Buen inicio de temporada, ¿no? También importante para ir sumando puntos y hacer acopio cuanto antes. Sí, sí, lo que te decía, ¿no? En tres partidos tenemos puerta cero, encima pues hemos ganado dos partidos y es importante, ¿no? Pues intentar sacar todos los puntos posibles y poco a poco para que nos dé esa tranquilidad y sobre todo para ese primer objetivo.